Es un gusto para mí estar esta noche con Lidia Gamoa, para mí la actual reina de Garibaldi, pero bueno, pero una gran humildad de tu parte apoyar esta fiesta independientemente de los títulos que les quieran poner. Claro, es importante que la gente cuando le va bien, como es en mi caso, que siempre le doy gracias a Dios y a las personas que me han echado la mano para poder presentarme en eventos grandes, en programas importantes como es la Virgen de las Mañanitas a la Virgen y Canal 12 próximamente voy a estar, el evento que se hace de la Posada Mexicana. Entonces se me hace para mí una bendición que las personas que al inicio de mi carrera sigo buscando un camino que me han apoyado cuando no podía subirme al escenario, cuando no había quien me ayudara, ahora me están invitando para ser la princesa de los maestros, Che Garibaldi. Y sí me hace falta. Siempre es bonito ser una persona agradecida, tener el respeto y el, como te digo, el agradecimiento, la humildad, la ciencia, de recordar un montón de personas. ¡Gracias!